Aquí reunidos precisamente para hacerle un llamado al Grupo Inmobiliario y Constructor de la Costa Sociedad Anónima de Capital Variable con domicilio en 17 calle Poniente número 16 de esta ciudad, representada en su momento por el señor Jorge Pérez Trujillo quien ya está en la presencia de Dios pero ha delegado a sus hijos, una de ellas Marisela Pérez Hernández para que nos dé solución a esta problemática que tenemos. Ya son muchos los años en los cuales hemos padecido de no contar con luz, con agua y con drenaje y ya han pasado muchos años y necesitamos hacer valer esa inversión que hicimos en su momento. Entonces sí, solicitamos urgentemente que nos cumplan con lo que establecieron en el contrato que su papá nos lo prometió, bueno ya no está, ahora queremos que ellos pues nos cumplan, nos hagan valer esto. ¡Gracias! ¡Gracias!